Ok, mi gente de Mi Rico Perú, ya estamos listos para bailar esta coreografía de la Teletón 2015. ¿Están listos ustedes? Hoy día me acompañan Javier, Brian, John Iceca, son amigos de siempre. ¡Listos! ¡Vamos Perú! ¡Todos a colaborar! ¡Listos! ¡Yes! ¡Yes! ¡Listos! ¡Todos a colaborar! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vamos Perú! ¡Todos a colaborar! ¡Vamos! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Ahora, 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 vamos a un Perú, ¡eh! ¡Ole! Un poquito con todo el año, no lo veo lograr Porque estamos más unidos que tú ya ¡Eh! 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 Más unidos que tú ya, más unidos que tú ya Más unidos que tú ya, somos de vos ¡Eh! Más unidos que tú ya, más unidos que tú ya Pares unidos queụamos con meses, que con đâu ¡Eh! Eran los mismos fáciles, vengan en torosto a tuir ¡Eh! Dab SATURIDOS ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal!